¿Qué pasa pues? ¿Qué tal chavales? Nuevo vídeo y como veis ahí tenemos ya el décimo tercer trueque, ¿vale? Solamente faltaría uno y ¿dónde va a estar este trueque? Pues como siempre chavales lo han metido en Squad Battle, ¿vale? Así que fijaros que nos metemos aquí en Squad Battle, ¿vale? Y si no vamos a la zona de tu puesto Ahí tenemos las recompensas que van a dar y como veis pone ahí abajo un jugador que se llama Kone, ¿vale? Ese Kone es trueque, así que sería la carta décimo tercera y como no para conseguirlo pues tenemos que llegar Como mínimo a Plata 3, ¿vale? Así que ya lo sabéis, tenéis que jugar hasta Plata 3 que son bastante pocos partidos, ¿vale? A lo mejor unos 3 o 4 o incluso 2 o 3 en leyenda y lo tenéis, ¿vale? Si ganáis los puntos con llegar a Plata 3 ya estaría, ¿vale? Así que bueno Vamos a reclamar también lo que viene siendo los objetivos semanales que como veis he completado absolutamente todos Y hemos completado los 3 trueques que venían en nuestros objetivos, así que ya sabéis, ya tenemos los 12 más el décimo tercero que sería en Squad Battle Así que bueno, recogemos como no el primero de aquí que sería el de marcar con jugadores flagba en 3 partidos de rival, ¿vale? Yo lo hice con Ibrahimovic en un momento, así que bastante facilito Lo recogemos y recogemos el trueque de Akinola, ¿vale? Así que ahí está, Akinola Que lo tenemos, lo recogemos y ahora vamos con el siguiente que sería el de 10 asistencias con jugadores de Estados Unidos en Squad Battle En mínimo dificultad profesional, ¿vale? Yo lo hice con Pulisic y la verdad fue bastante fácil, bueno Vamos allá, recogemos este trueque que sería Suzuki, ahí está Recogemos a Suzuki y nos queda la última carga de trueque que sería la del señor A ver, sería marcando 8 goles con jugadores Platan a Squad Battle, igual de fácil Yo lo hice con Wea, si no recuerdo mal Y este es el señor, a ver, Krisiak, ahí está Recogemos a Krisiak Ahí lo tenemos, como veis también pues ya me he hecho obviamente a Digne Que me parece una carta bastante interesante, ¿vale? Y también tengo a Rice, tengo a Gomis y a Firmino cedido, ¿vale? Que ya dije, ya dejé mi opinión de Firmino, tenéis ahí por ahí el vídeo Y bueno, ya tenemos todo completado, tenemos los 7 objetivos Así que recogemos este sobre de 50.000 monedas intransferible Pero bueno, a ver si sale algo, yo que sé Ahí lo tenemos chavales Y tenemos el sobrecito, ¿vale? Vamos a ver como nos los trueques antes Para que veáis la plantilla como ya está quedando Solamente faltan dos El de Squad Battle y uno más Que sería el siguiente, como veis este es el de Squad Battle, este con E Y luego este sería Siegman, que seguramente que lo metan en el SBC Así que si queréis pillar unos cuantos holandeses Os puede venir bien para hacer el desafío mucho más fácil, ¿vale? Porque viendo la nacionalidad seguramente que metan holandeses O jugadores de la Eredivise en el SBC, ¿vale? Así que bueno, sería el señor Siegman Y chavales, ahora sí, ¿vale? Después de todos estos trueques Vamos con el sobre, pero antes deciros Que ya han dicho quién es el ganador del poti de la liga francesa Y también el jugador joven de la liga francesa Pero pasa una cosa, fijaros Que los dos premios se los han dado a Mbappé Por lo tanto, el jugador joven se lo tiene que dar a otro Así que no sé qué hará ella para sacar el jugador Porque no puede sacar las dos cartas iguales Así que está claro que Mbappé va a ser un poti Pero el jugador joven o el mejor de la temporada de la liga francesa No puede ser el mismo O sea, es tener que sacar otra carta más Así que a lo mejor será Nicolas Pepe, no lo sabemos Así que bueno, ya veremos qué pasa, ¿vale? Otra cosa, ¿vale? Seguramente que el martes que mañana Sacará el SBC asegurado de la Premier Yo pienso que pedirán media 86-85 Porque viendo cómo pidieron 84 para la comunidad Imaginaos para la Premier Están muy chetados la mayoría, así que no lo sé Veremos a ver qué pasa, ¿vale? Así que bueno, vamos allá, chavales Y por cierto, la próxima liga será la Bundesliga, ¿vale? Después la Española Así que bueno, este viernes tenemos Bundesliga Y ahora sí, chavales Nos despedimos con este sobrecito de 50k Ya veis, tenemos un poquito de suerte, ven Le damos Y no camina, madre mía Bueno, si es panel, eso es bueno Bueno Manolas, ahí está, media 85 Pensaba que ibas a la Isócratis Pero bueno, Manolas mejor, tiene más media Pues nada, tenemos a Manolas A ver qué más hay debajo A lo mejor nos sorprende con un Tots de 83 de media Puede ser A ver, Manolas y... Mira, The Light Bueno, The Elite No me digo The Light, más Pues nada, esto es lo que ha salido Por lo menos una media 85 Que para SBC nos viene muy, muy bien Y bueno, esto habrá que enviarlos a la lista transferibles Vamos a enviarlo todo Ahí está Mira, este no nos deja Así que nada Este por aquí Le deja el Tango Así que nada Pues lo dicho, chavales Solamente queda un truque Que será ese el de SBC Así que ya sabéis Pillar unos cuantos holandeses Para hacer más fácil el desafío Y nada, por si Bueno, antes que nada Voy a enseñaros a Diñe Porque me ha gustado bastante La verdad Tiene unas buenas stats Para que lo veáis Pues si alguno tiene dudas todavía De si te hace el desafío o no Muy poca gente ha enseñado Las stats Y me parece una brutalidad Para que veáis Aquí tenemos a Diñe, chavales Y fijaros 3 de Penavala 3 de Felicranas Zurdito Alternataque Normal defensa Pero fijaros Las estadísticas que tiene Vale Voy a ponerlo mejor en la plantilla Para que no me ponga Eso de menos 2 Que no me gusta Uy, menos 13 Vale, vale No le da química a nadie Bueno No miréis lo de menos 13 Vale Fijaros 85 de salto 89 de resistencia Intención en 90 Equilibrio en 91 Anticipación en 88 Contra de valor en 91 Es una barbaridad Es una barbaridad esta carta Y la están regalando Chavales Haceros esto Vale Yo lo que he hecho Para hacerlo más fácil Es Marcos Alonso Le metía de medio centro Y buscaba asistencia con él Y también con David Luiz David Luiz MCD Y Marcos Alonso MCD Y metía pases A Kulibra Cristiano O a quien fuera Vale Así que nada chavales Hasta aquí el vídeo Ya sabéis Un truque que nos falta Así que a ver si sale pronto Y ya Cada vez más cerca Del icono asegurado O de Suárez O de Walker O lo que queráis vosotros Vale Yo seguramente He ido por el icono finalmente Así que nada chavales Hasta aquí el vídeo Os ha gustado dejar un buen like Suscribiros Activa la campanita Para no perder más vídeos Y nos vemos en la próxima chavales Adiós